Bueno y ya se acaban ustedes, en el siguiente video veremos el tema progresión aritmética y vamos a desarrollar un ejemplo para calcular la suma de términos la cual lo vamos a representar con S sub N el ejemplo dice calcula la suma de todos los términos de la siguiente progresión aritmética en este caso recuerden que para calcular la suma de términos necesitamos saber el primer término que aquí lo tenemos también necesitamos saber el último término que también aquí lo tenemos y además necesitamos saber el número de términos el cual este ejemplo no nos está dando ese dato entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de términos de esta progresión aritmética y para eso vamos a determinar primero cuál es la razón aritmética de esta progresión aritmética para ir del primer término al segundo término tenemos que sumar 11 del segundo al tercer término también sumamos 11 del tercer al cuarto término también sumamos 11 entonces como pueden ver la razón aritmética sería 11 ahora vamos a calcular entonces el número de términos representada con la letra N trazamos nuestra línea para escribir aquí nuestra fracción y arriba en el numerador escribimos el último término el último término menos el primer término 393 menos 8 y a esto lo dividimos entre la razón o sea entre 11 a toda nuestra fracción le tenemos que sumar 1 ahora tenemos que operar y calcular el número de términos 393 menos 8 nos queda 385 385 entre 11 nos queda 35 35 más 1 sería 36 entonces el número de términos de esta progresión aritmética es 36 ahora calculemos la suma de todos los términos de esta progresión aritmética para eso vamos a escribir nuestra línea para escribir aquí nuestra fracción y arriba en el numerador escribimos la suma del primer y último término es decir 8 más 393 8 más 393 a esta suma lo vamos a dividir entre 2 y a toda nuestra fracción lo vamos a multiplicar por el número de términos que nos ha quedado 36 ahora operamos para calcular la suma de los términos 8 más 393 nos queda 401 y en este caso 401 entre 2 si lo dividimos nos quedaría un decimal y tampoco podríamos simplificar porque el 2 tiene mitad pero 401 no tiene mitad lo bueno de esto es que se está multiplicando con el 36 entonces podemos simplificar el 2 y el 36 2 entre 2 nos quedaría 1 y 36 entre 2 nos quedaría 18 como abajo ya nos quedó el 1 entonces solamente nos vamos a quedar con los números de la parte de arriba 401 por 18 401 por 18 401 por 18 nos queda 7218 entonces la suma de todos los términos de esta progresión aritmética es 7218 muy bien eso sería todo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video